Un día sin un poco de rock sería una jornada desde luego mucho más difícil. Pero esto lo soluciona cada mañana Juan Carlos Ordúñez. Y dirán ustedes, ¿y quién es Juan Carlos Ordúñez? Pues es un pirata, un pirata y su banda. Antena de oro a Juan Carlos Ordúñez, el pirata y su banda. Rock FM, Cadena Cope, entrega Beatriz Pérez Aranda. La radio rock de este país ya tiene una antena de oro. Muchas gracias. El recorrido no se hace solo, sino con muchas personas que me han acompañado a lo largo del camino. Sobre todo mi banda de cada mañana en Rock FM, a la que por lo que me habéis dicho cuando hemos entrado, lo escucháis bastante de los que estáis aquí. Muchas gracias por ello. Gracias y buenas noches. Quiero dejar claro que públicamente agradezco al Grupo Cope que hace más de una década crear a Rock FM y a día de hoy la siga manteniendo, la siga solventando y la siga teniendo tanta ilusión y tanto empuje como ponen cada día. Y bueno, algo quiero decir, no os voy a liar mucho, hay que ir al cóctel y rápido, pero sí quiero aprovechar este momento para decir algo. Habéis visto que no he podido subir al estrado y no es porque me haya caído de la moto esta mañana, sino porque son secuelas de polio. Por eso yo quiero aprovechar esta antena de oro para mandar toda la fuerza y todo el poder del universo a cada persona con minusvalía que tenga un sueño, porque como decían los heavys alemanes, Hello when I come, y si yo puedo, tú puedes. Larga vida a la Radio Rock. Buenas noches y gracias. Gracias.